La Palpita Y del tiempo la prisa por volverte a ver De lo bello me quedo con tu desnudez Y del mundo me quedo contigo Una y mil veces vamos a parecer Yo no me voy a quedar con tu partida Yo no voy a quedarme con este dolor Hazme el favor y aparezca enseguida Mira que no aguanta Que cosa Corazón Corazón Yo no me voy a quedar con tu partida Yo no voy a quedarme con este dolor Hazme el favor y aparezca enseguida Mira que no aguanta El corazón El corazón El corazón De los vidrios me quedo con tus ojos De la música Tu voz Y de Dios el milagro De tu aparición De lo bello me quedo con tu desnudez Y del mundo me quedo contigo Una y mil veces Una y mil veces Vamos a parecer Yo no me voy a quedar con tu partida Yo no voy a quedarme con este dolor Hazme el favor y aparezca enseguida Mira que no aguanta Mira que no aguanta El corazón Yo no me voy a quedar con tu partida Yo no voy a quedarme con este dolor Hazme el favor y aparezca enseguida Mira que no aguanta El corazón El corazón El corazón El corazón El corazón En él Estoy olvidada Ay Tu canción